¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal Pues hoy, hoy no he visto video ninguno Hablando de los cambios Y yo digo, bueno, si nadie le ha dicho a la gente mía De los cambios, hago otro video Y les digo los cambios Vamos a ver todos nosotros los cambios Que han venido nuevos para Battle Royale Multijugador, no me interesa What the fuck Vamos a ver, Battle Royale Lista de armas actualizadas común Estas son las listas de las armas Que estarán en el suelo, ¿vale? Ejemplo, ya va a estar la K-47 blanca La M4 blanda La grande blanca La GKS La ECO Yo no había visto ECO en el piso Pusieron la ECO ¿Está la ECO, chicos? Sí, está la ECO Inusual son las verdes Está la K-47 La Mago Juar La Locus La Piso Skipper La Jorge, es decir, la nueva La Bison Va a estar también en el suelo Y la KRM Está bien Estarán las de la Azules Las poco común La K-117 La BK La SM10 La 8VK La LK La ASBAR La Locus La SPR Que esto lo deberían votar La M4 Grande Gorda Como saben La Razorback La K-9 La Bison También en poco común Qué bueno Y la KRM Perfecto Tenemos las excepcionales Como la Type La SM10 La KN La DRH La Mago Juar Uy, mira La HVK También va a estar La Hulking También en épico Uy, qué bueno Un excepcional Como nosotros le decimos A épico Y las de legendarias Del suelo También va a ser la M4 La BK La KN La SM10 La Hulking Legendaria La Bison También, en serio Todas esas en el suelo Dios mío De mi vida Bueno chicos Todo eso va a estar en el suelo De Battle Royale Una cosa súper importante La Guerra de Clanes La Guerra de Clanes Estará disponible oficialmente Cuando abra la temporada Igualada Significa Cuando empiece La nueva temporada Del rankeo Es decir Que van a empezar A enfrentarse Los clanes Tipo un Clash De Clans No sé si lo han visto Que los clanes Empiezan a enfrentarse Cogen puntos Van a cuantos cosas Como pueden ver Unen de un clan Para luchar Pero no hay recompensa La hora de inicio Y frenización Será la misma La Igualada Está bien Habrá una guerra de clanes Todas las semanas Comenzarán los mártires Terminarán los domingos Uy, el lunes de descanso Ya saben Los jugadores De estar en un clan Antes del lunes Para Poder participar La guerra de clanes Que bueno Yo estoy en Dos clanes Wuhuu Estos vienen de chicos Y el de chicas Wuhuu Bueno Los clanes de emparejamientos Serán con otros cinco equipos Compartirán Wuhuu Un tras cinco más Wuhuu Estará bueno esto Cada modera Tendrá una área diferente Según rendimiento Ganarás moneda Para el clan Según el rango Creo que está muy bueno Ojo Está muy bueno Vamos a ver Las optimizaciones De Bueno De BR Que es lo que me importa Pastel Royale Aquí venemos Porque esto Yo tenía que decírselo Gracias Artimition Hermano Por esto bro Nerfeo Aniquiladora Se redujo el daño Del arroalcalce Es decir Que tú vas a matarme Con aniquiladora Fájate los piñazos De cerca Vale Dame con la culata El daño De 15 a 25 metros Cambió de 137 El daño que daba Esa locura A 100 Y el daño De 20 a 50 metros Cambió a 85 Y si estás Más de 50 metros Es 80 de daño Es decir Que si estás A 50 Es decir Si estás Más de 50 metros Te va a dar 80 de daño Realmente Antes te va a 100 Y no te va a dar tiempo Ni de curarte Esa es la realidad Máquina de guerra Se redujo significativamente El daño Mortal Es decir Que ahora Ya no quita 130 Las explosiones Lo que es Quita 60 Ya el daño límite Ya cambió de 70 A 30 Y el daño infligido También se reduce El purificador Se redujo Ligeramente Es decir Un poquito El daño De 35 A 30 Por las quemaduras Pero el daño A las quemaduras No cambia Las reanimaciones Aquí venemos Con las clases La velocidad De carga Cambió De 60 A 60 A 50 Y 40 Es decir Bufiaron Bufiaron Reanimaciones El efecto De reducción De daño Cambió De un 3% A 6 Chicos Creo que Creo que Ya ahora va a tener 6% De De más De aguante Es decir Que Si te pones 3 capas Sería 18 Más 40 De un chaleco Tenías un chaleco Level 5 Es una locura Desperado La velocidad De K Cambió Claro Claro Que tenían que hacerlo Hermano Desperado Lo mejor que hicieron Al final No la usa nadie Ni creo que la use nadie Bueno Lo pusieron a 36 segundos De 45 a 36 segundos Está bien La cadencia de disparo De armas de fuego Comentó De 25% A Hoy De 15 a 25 Es decir Que le subieron La cadencia De No Que buena El rendimiento De las armas de fuego Se ve Afectado Por la alternación De la distancia Está bien Yo lo entiendo La cadencia de disparo La cambió De 500 A 640 También está bien No está malo Mecánico Lo que nadie sabía Y ahora es Que el tibicho Te lo dice Oye Toma Para que te enteres Puedes detectar Las trampas De maestro trampa Es decir Este es el antitrampa Si tú no ves las trampas Con eso hermano Hasta en la hierba Detrás de un muro Detrás de una loma Tú ves las trampas Mecánico Creo que es Actualmente Un poder a considerar Contra los jugadores Que usan trampas Claro Si sabes que van a usar Muchas trampas Que conoces a tu enemigo Que usa trampas Ese es el poder Que necesitas Solo digo Hacket Aumenta la velocidad De un 20% Al usar el dispositivo De hackeo Y la velocidad de carga Que cambió De 60 a 50 De 60 O 50 A 50 y 40 Es decir Que el hackeo Ahora va a ser Mucho más rápido Se demora menos tiempo En cargar Creo que ya saben ¿Vale? Es como que Va a ser una jodera Porque ahora De 30% Que se demora En devolverte Las altitudes Va a ser un 75 O un 50 Variable ¿Vale? Maestro trampa La deceleración Cambió A una deceleración De deterioro Rápido Miren esto Proporción De deceleración Ajustada De una atenuación Constante De 45 a 65 Ahora va a ser De 60 a 70 A 0 Ojo Y la duración De 10 segundos A 3.5 Ojo Yo no digo nada ¿Vale? Yo no digo nada Bien Defensor La velocidad de carga Cambió De 45 A 40 A 50 Y 45 Le subieron un poquitico De Le subieron nada más Que 5 5 segundos más Al defensor Ninja Llegamos a mi ninja Ojo Los ojos cerrados No quiero ver Lo que me enfiaron La velocidad de carga Cambió De 45 A 60 A 50 Significa Que me pusieron 15 segundos más Al ninja ¿Pero crees que Yo no puedo vivir con eso? ¡Claro que sí! No me vas a enfiar Más las clases Porque sí la va a jugar No importa La distancia más lejana Cambió de 40 metros A 35 No me importa La uso Por 5 metros más No me vas a impedir Que use el ninja Perfecto Creo que el ninja Le han hecho cambios Pero como que Nada Porque tú al final Te lo tirabas un gancho A 40 metros Bueno Puede que sí Puede que no Bueno Ahora tienes que acercarte Un poco más No pasa nada ¡Payaso! El modelo zombie Cambió A un modelo de pirro Y el número se redujo A 1 Se aumentó La velocidad de movimiento Y los puntos de salud Chicos Ahora es un perro No zombie Ya saben ya Es un perro Se optimizó La presentación De información de baja Encima del punto Es decir Que cuando matas Alguien arriba Ya no va a salir De una forma Ahora salen rojos Así bien lindo Todo diferente Los detalles Lo siguiente Cuando un compañero de equipo Logra de un derribo Baja asistencia Se muestran El número de equipo Y el nombre Del compañero del equipo ¿Están viendo? ¡Ojo! Me gusta Se agregaron avisos Cuando los jugadores Y compañeros de equipo Asisten Mejor Agregó la visualización De los nombres Del enemigo Y el número Donde el compañero de equipo Cuando lo derriban O lo eliminan Está bien chico Porque te van a dar Hasta punto Por dar asistencia Se agregó la visualización De los nombres De los enemigos Derribaron O eliminaron Bien Me gusta Me gusta Otras optimizaciones Se optimizó La posición de la cámara A subir por la ventana ¡Gracias hermano! ¡Gracias Cere! Que me tenía tremendo locura Que los muñecos Se desaparecen Se dejan de tapar el suelo ¡Gracias Cere! ¡Gracias! Se redujeron las entregas Del Snowboard En el área sin nieve ¡Uh! Y ahora aparecerá Principalmente en áreas nevadas Lo mejor que han hecho ¿Ya? A para la nieve ¿A para la nieve? Para la nieve Vale Que hay una pila de jugadores Que no puede jugar Si no es no vale Por lo menos yo lo juego Vale Pero tengo ninja Tengo ninja Perfecto Me gusta Optimización de la dirección Y aceleración del vehículo Ahora se conduce más Fácilmente Mejor Se optimizaron El alcance De la acción de escalar Sobre algo Ahora es más fácil Activar el escalado Sobre algo Mejor Arsenal Ahora el Arsenal Incluirá notificaciones De nuevas armas míticas Y nuevas armas de leyenda Es decir que ahora Arsenal Te va a notificar a ti Cuando venga una arma nueva Creo que me gusta Te va a poner como un próximo mente Así Para ti ofrecerá cajas Además de sorteos Ojo Ahora podrás tener cajas también Es decir Que si tú Amigo mío No tienes la Frostbat Puedes tenerla Porque te ofrecerán cajas también La Frostbat de cajas Y creo que es el arma más completa Y la mejor que existe actualmente En Carlos Tu tipo Bye Dios mío Mi vida Si te optimizó el rendimiento De cambiar las armas Mientras corres Ahora puedes cambiar armas Mientras corres Sin problemas Que lindo Se añadió el ajuste De cambio rápido de armas Los jugadores pueden elegir Mantener el cambio de armas Rápido actual O reemplazarlo Con la versión anterior De cambio de armas Eso sí hay que cambiar Tienes que probarlo Chicos Ver cuál es el que mejor De que funciona Optimización del modo de juego Ya esto tiene que ver Esto es MJ Y en Battle Royale Se agregó nuevo contenido Se agregó un registro de datos Para armas Con una tasa de uso Más alta Se optimizó el aviso De detalles de las recompensas De la sala principal Está muy bueno Se optimizó la interfaz De usuarios De la sala principal Se optimizó la experiencia De parejamiento De equipos Es más probable Que los jugadores Con un equipo Se parejen Con otros jugadores En equipo Ojo con esto Me gusta Los jugadores en equipo Pelean contra ellos mismos Tómalo mijo Y si yo me voy solo Versus squad Ay Me empareja con más equipo Ojo Ojo Ahora me va a emparejar Con más equipo Ojo Me gusta Me gusta Porque yo le quito No rellenar Bueno no sé Vamos a ver Se corrigió Un error Que provocaba Que el problema de la rey Era que la partida Era en espera Indifinidamente Y se corrigió Una situación Que provocaba Que algunos comportamientos Inactivos Pudieran obtener Puntos de clasificación Chicos Creo Que genial Genial Todo 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 Una locura Y que puedo decirle Chicos Espero que les haya servido Este video informativo Es un video bien rápido Lo hago para que sepan De las cosas nuevas Voy a buscarle El sorteo nuevo También Todo chicos Espero les haya gustado El video de hoy Recuerden compartirlo Para que todas las personas Que no lo sepan Como tú Que eres nuevo Puedan verme Gracias a todos chicos Por el apoyo Los quiero mucho chicos Nos vemos en un próximo video Chau chau